No nos cuenta Seguirá en el garaje, no sé, eh Porque luego más tarde Yo creo que se va, se cambia de sitio Y demás No sé qué ando Pero bueno Haciendo un poco el gancho también De vez en cuando viene bien Vamos, si me hubiera ido por Por donde he girado Podría estar dando más vueltas que la hostia Vale Vamos donde la marca Que si atropellamos a uno No No, 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 no. No, 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 no. I'll tell you what. While you done pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why now? Played a flab. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cab. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue? Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Well, no se me encasquetado. I was going to look for a... A un amigo conocido de Roman. O el cliente. No me había quedado con el diálogo. Bueno. Me han tocado un poco los cojones. Y bueno, vamos a darle unas hostias. Mierda, me he dado cuenta que no tengo mucha vida. Como me empiezan a canear... Joder. Me da que voy a salir como un cobarde. Sí. Me piro porque... Y ahora me están siguiendo. Bueno, era pura una hostia. Bueno, seguimos la señal del GPS. La señal amarilla. Y listo. No sé. Si es muy lejos o... O es cerca. Esta misión misma no me acuerdo. Ni que había que hacer ni nada. Bueno. Ir a recogerle y ir fuera. Pero no sé qué más. Vamos, quiero decir... ¿A dónde había que ir a buscar? Vale, está aquí ya cerca. Sencillita parece. Ya veremos si es sencilla o no. Vale. Seguimos la señal del GPS. En este sentido es bastante más fácil que en San Andreas, por ejemplo. En San Andreas te ponían el icono y tenías que más o menos calcular. O no sé si me acuerdo que... Igual tenía o la marca. Ni idea. En los antiguos por lo menos no tenía. En San Andreas ya ahora mismo lo dudo. Me suena que aquí era la novedad. No sé qué ando. Complicándome. Vamos, nuevamente por aquí. Que si no, igual... Dejo el coche atascado y la liamos. Bueno, sigo por aquí. Al final... Vale. A ver qué ha pasado. Vale, ya la hemos liado. Bueno, ha aparecido la poli. Sin más. Es bastante fácil ahora despistarles, eh. Luego ya, a medida que vayamos pasando... Misiones y demás, ya... Hay que currárselo más para... Para escaparse de ellos. Pero bueno, aquí el truco está... En... Bueno, en hacer esto, por lo menos no. En chocarte contra la pared, no. Eso, pues tienes que ir buscando por las calles, pues... Dando curvas, fijarte en los iconos de los policías. Por ejemplo, venía uno por ahí frente. Pues vamos para la derecha. Ahora, por ejemplo, podemos ir para la izquierda. Luego para la derecha. Y así, intentar... No ir en línea recta. No ir en línea recta. Si vas en línea recta todo el tiempo constante, aunque vayas ir... Te puede aparecer cualquier policía en cualquier momento. Si vas dando curvas y demás, pues les va a costar más. Bueno, ya estamos fuera del alcance de los policías. Esperamos. Y mira, ya está. Hemos perdido el nivel de búsqueda. Y vamos a donde nos dice Germaine. Bueno, seguimos la señal GPS. Bueno, si nos saltamos una calle no pasa nada. Más o menos así a ojo. Luego, si vamos para otro lado, ya nos va indicando bien. Así que... Sin problema. Tampoco hay que seguir al pie de la letra todo. Mira, ya está. Ya estamos ahí. Poco a poco. Vale, otra cosa que hemos desbloqueado ya. Esto está bien para cuando estás escapándote de la policía. Bueno, te metes ahí. Y te pintan el coche. Y ya, como dice ahí, pasan tres horas. Pasan tres horas y... Y como si... Ya no te pillan. Vamos, que si no te ven metiéndote ahí... No pasa nada. Bueno, ahora estamos llamando a Román. Bueno, le hemos llamado. Va a decirle que ya le hemos llevado. Y ahora vamos donde... Que lo ideal, viendo como tengo la barra de vida, es ir a comer algo. Hay uno cerca de nuestra casa. Que voy a ir. Siguiendo por aquí, por la... Enfrente, para la derecha. Y hasta el fondo. Ya se ve ahí el... Ah, no. El icono... Bueno, hacezca el icono de la casa. Seguir, seguir. Vale, llamada desconocida a ver quién nos tienes. Vale, brazo. Y del vendedor, ¿dónde está? Ahí está. Ah, mira. Si no estaba ahí, de repente ha aparecido. Vale. Con L1 pedimos un perrito caliente. Y rellenamos energía. Mira, ya está. Ahora, después de la llamada de Blath, tenemos dos opciones. Hacerle... La misión de Blath o las de Roma. Voy a ir por la de Blath, ya que está aquí. Y bueno.